Música Acá desarrollamos las actividades de la escuela formativa de básquet en este horario de 17 y 30, estamos con los más chiquititos que son desde 4, 5, 6, 7 y 8 años, con la que inician recién su primer entrenamiento Los días son los días lunes y miércoles, de 5 y media a 6 y media son los más chiquititos, de 6 y media a 7 y media, son los chicos de 9, 10, 11 y 12 años y de 7 y media a 21 estarían los más grandes, ya los adolescentes y de 21 a 22 para los papás y mamis adultos Música